Hola chicos y chicas, hoy estoy otra vez aquí en el canal de Hola4You, soy Silvia Hoy vengo a haceros un vídeo que creo que es muy divertido, lo he visto en otros canales de moda y belleza Y espero que me salga medianamente bien dentro de lo que cabe, porque es un challenge de maquillaje Y consiste en que tengo que maquillarme solo con la mano izquierda Pensaréis, bueno, es que será... ¿Cómo se dice? Será zurda, gracias a ti Yo soy diestra, entonces no va a ser tan fácil para mí Primero voy a poner la base de maquillaje para unificar todo el tono Me tengo que poner aquí, como yo lo hago siempre Me parecerá que no cuesta, dirá, con la mano izquierda es muy fácil No, no, no es tan fácil Bueno, no tienes coordinación Menos mal que es una base poco cubriente, porque vamos, si no, no se ve... O sea, se vería el destrozo como lo estoy haciendo Vale, ahora voy a utilizar un corrector de la ojera Que este va a ser un poco más difícil de utilizar con la mano izquierda Porque necesita más precisión por la zona y tal ¡Ah! No, he utilizado la derecha Ese que se te va a la cabeza, vale, vale No me lo quiero meter en el ojo Eso lo manejo Bueno, bueno Vale, ahora me voy a poner el corrector Porque tengo un grano que se me está yendo Yo con los correctores siempre me los pongo en la mano Es un truquito que siempre digo Para no contagiar si tengo algún granito o algo Porque al final es bacteria Entonces, para no contagiar el resto del producto que está dentro Voy a hacerme el bronceador Ay, madre mía Esto no, esto no se mueve la brocha Uy, qué poca destreza, Dios mío No me gusta nada Voy a ponerme colorete y ya sí que termino Yo creo que lo que más me está costando en el momento Que lo estáis viendo es como coger la brocha Porque es como ¡Ja, ja! Dios me repara de los dedos Que luego los movimientos no sé qué estará quedando Pero voy a intentar hacerme un smoke ice Y ya veremos cómo sale Uy, de verdad, lo de coger la brocha me está Sorprendiendo Madre mía, he cogido mucha Y ahora voy a coger un tono así moradito marrón Más o menos para la cuenca Esto va a ser muy gracioso ¡No! ¡Qué horror! A ver, difuminar dando círculos hacia afuera No, esto no Esto no se me está dando bien ¡Bellísima! ¡Bellísima! ¡Dios mío! Voy a hacerme el eyeliner Vamos allá Tete tú también Porque esto tienes que cogerlo como si fuera un lápiz, ¿sabes? Con paciencia Lo único que me ha salido mal es el rabillo Porque el resto de la eyeliner yo lo veo bastante bien ¡Eh! ¡Ja! No sé cómo coger la mierda A ver Estoy un poco alucinando conmigo misma ¡Vaya dotes! A ver, el rabillo sí que está un poco bastante mal Pero lo que es el resto del ojo Es que casi me sale mejor que con la mano derecha No, 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 bueno Me lo voy a dejar así ¡Estoy flipando! Este, ojo Está un poquito peor Y este, bastante mejor El rabillo está mal en los dos Pero Le vamos a contar otras cosas Porque si no Es un fail todo Le voy a poner un poquito de sombra así Para iluminar en el lagrimal Me estoy agarró en el ojo Dios mío La punta del baño Bueno, bueno No me estoy pillando carne de momento Este apenas me pilló pestañas Yo creo Me las he estirado Voy a salir sin pestañas este vídeo No me gusta Bueno Voy a poner máscara de pestañas Esto es también un poquito peligroso Quiero unas pestañas Bueno, bueno El pintalabios y el iluminador Y habremos finiquitado con el maquillaje Y ya veremos qué tal el final Tune el mic en tu Tune el mic en tu No Me he salido un poquito sobre todo arriba, porque esa es la forma de mi labio, por Dios. Por último, me voy a echar el iluminador. El iluminador en las zonas para iluminar, evidentemente, me he echado mucho, no se va a difuminar nunca, Dios. Uff, no, esto no, no me va. Esto es lo más que lo he podido difuminar, porque es que me he echado un pegotón y ya estaría. Vamos a hacer juntas una valoración. Los ojos es lo que más ha costado, porque no sé si lo estáis viendo bien, Dios mío de mi vida, a veces que llevo una masa en las pestañas. Bueno, la sombra, horror, el eyeliner, horror. Y luego, lo que también me ha costado mucho más son los labios, que parezco un payasito, aunque me los esperaba peor, la verdad, he tenido bastante pulso. ¿Qué pensáis? ¿Qué nota me dais? Yo, a mí misma, un 7. No he hecho tan mal, ¿no? Tampoco está tan mal. Con 5, para suspender, yo me doy un 7. Así que dejadme en los comentarios qué nota me dais a mí, por favor. No me pongáis menos de un 5, me merezco aprobar. Por esta cara de princesa, me despido de este vídeo. Espero que lo hayáis pasado bien conmigo, que os hayáis echado unas risas. Y nada, yo volveré muy prontito por el canal de Hola4You. Si os ha gustado, dadle un like y suscribiros para no perderos nada más. Os leo en comentarios y nos vemos muy pronto. ¡Chao!